En estos tiempos la autoconciencia moral es difícil de... Es algo como distinto porque uno está acostumbrado a hacer esto. Un viaje por el conocimiento y era un todo un viaje por también conocerte a ti mismo. Es una asignatura hermosa donde nos permite expresarnos. Yo he podido notar que con este tipo de clases nosotros podemos aprender más. Las cosas que más me llevo de la clase a la profesora es que aprendí mucho para la vida. Gracias. Gracias.